El sector marítimo ya se ha marcado ambiciosos, objetivos y está trabajando y tomando medidas significativas para conseguir que los buques de emisión cero sean comercialmente viables y una realidad a finales de la década. Muchas empresas ya están asumiendo acciones, inversiones y compromisos a la vez que reclaman el apoyo de los gobiernos para alcanzar la meta de la descarbonización completa del sector a mediados de siglo. Un objetivo con el que está concienciado el puerto de Algeciras y por ello se ha sumado a la iniciativa para lograr esa descarbonización del transporte marítimo que promueve la ONG Foro Marítimo Global. En ese compromiso la autoridad portuaria está desarrollando una larga lista de proyectos como el de suministro eléctrico para los buques atracados que evitará que emitan CO2 cuando están en el puerto, la producción y suministro de combustibles alternativos como el hidrógeno verde, la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo de electricidad o la renovación de la flota de vehículos de la institución por híbridos y eléctricos, así como la instalación de puntos de recarga o la reducción de plásticos de un solo uso. Todos estos proyectos se integran a su vez en la estrategia verde del puerto de Algeciras. Gracias por ver el video.